La decisión de ayer del presidente Medina, hay argumentos en su explicación que tienen validez, es decir, primero, con pacto y sin pacto, el Estado Dominicano tiene las mismas obligaciones, no olvidemos que la República Dominicana es signataria, como casi todos los países del mundo, de la declaración universal de los derechos humanos, signataria desde que fue emitida, y eso conlleva responsabilidades, pero si no existiera la Carta de los Derechos Humanos, es una responsabilidad de todo régimen, de todo Estado, garantizarlos y preservarlos. De manera que la responsabilidad siempre existirá. Aquí no había consenso, aquí había muchas opiniones contrarias a eso. Pero además, es cierto que nuestro país tiene una particularidad especial. Fíjense, hay quienes justifican las migraciones, por ejemplo, de africanos hacia Europa, bajo un argumento que no es del todo equivocado, dicen, las naciones europeas invadieron África, se los repartieron, hicieron el mapa, como lo han hecho en muchas regiones del oriente también, dijeron, esto es mío, esto es tuyo, y por siglos han sacado riquezas de ahí. En el caso de África, estamos hablando de oro, de diamantes, de petróleo, de toda suerte de riqueza. En el mundo árabe, petróleo, fundamentalmente. Y esas naciones prosperaron muchísimo en base a lo que le estaban sacando a las otras. Entonces, ¿por qué alguien debe sorprenderse de que un magrebí, de que, bueno, una persona de cualquier país de estos, decida irse a vivir en Londres y haga todo lo posible por llegar y se mete en una patera, como le dicen allá, y cruce el océano para ir a buscar una vida más próspera que tiene un país que fue el que les robó sus riquezas a esos países? Pero el caso dominicano no es así. La República Dominicana no le ha quitado nada a Haití. Nada. Ni una batata. Entonces, ese caso no aplica para nosotros. Pero además, es verdad que somos el único país que tiene un vecino con tanta desigualdad económica. Problema que lo ha generado Haití desde su mismo nacimiento. Lo primero que hicieron cuando declararon su justa independencia, ¿verdad?, y la abolición de la esclavitud, pues fue una lucha justa la que dio origen al Estado haitiano. Pero lo primero que hicieron fue quemar los ingenios azucareros, que eran el único medio de producción. Claro, lo aborrecían porque ahí fueron esclavizados. Hay que entenderlo también. Pero ese error fundamental marcó la miseria de Haití. Destruyeron los únicos medios de producción que tenían entonces. Y esta es la fecha, ¿verdad?, dos siglos y pico después, en que no se han resarcido, en que no se han recuperado de eso. Entonces, lo que sí hay que decir es que esa inmigración excesiva, desbordante, de haitianos en la República Dominicana, tiene causas y orígenes muy diferentes a los xenófobos, a las alegaciones de los xenófobos de que hay un plan para apoderarse de la República Dominicana. Ellos no tienen planes ni para su propio país, menos los van a tener para nosotros. Lo que hacen es lo que hace el dominicano que no está conforme con su situación y que quiere buscar otras oportunidades, irse. Ellos con la ventaja de que solamente tienen que caminar. Pero los dominicanos que se quieren ir y que muchas veces se tienen que ir, ¿verdad?, no le temen a las olas, no le temen al mar. Dígame usted si le van a temer a una pared de bloc, si se lanzan al mar y lo cruzan. Muchos mueren en el camino. Lo que sucede es que aquí tiene demanda la mano de obra haitiana porque es económicamente más favorable para el que no les va a pagar seguridad social ni va a cumplir las leyes laborales con ellos. Y esa es una responsabilidad fundamental del Estado Dominicano. Ver que todo el que trabaje, aunque venga de Marte, tenga sus derechos laborales garantizados y protegidos por la autoridad. Cuando eso suceda y cuando el Estado Dominicano aplique como lo debe aplicar tanto las leyes migratorias como las leyes laborales, entonces no será tan atractivo para el empleador dominicano, incluido el Estado, traer haitianos a hacer un trabajo que pueden hacer los dominicanos y que no lo hacen porque no están dispuestos a vivir en el sitio donde trabajan. Que muchas veces hay gente que dice, no, pero por ejemplo en la construcción ellos ganan lo mismo que los dominicanos. Aparentemente realmente no es así. Un haitiano sabe cuánto cuesta, porque eso se paga así, poner un bloc o un mosaico. Él sabe cuánto cuesta y cobra eso, pero vive en la construcción y está disponible 24 7 365. El dominicano cuando termina su jornada de trabajo se va para su casa a estar con su familia y a descansar. Entonces las ventajas que para muchos tiene la contratación de mano de obra haitiana descansan en la falta de aplicación de las leyes, tanto las migratorias como las laborales. Y esa es una tarea pendiente. Aquí ningún gobierno ha movido un dedo para hacer ese acto de justicia que no solamente protege a cualquier inmigrante que esté trabajando, sino que fundamentalmente protege el derecho al trabajo que tienen los dominicanos, sobre todo los dominicanos más pobres, porque si fuera un problema para los dominicanos con más recursos, eso se hubiera resuelto hace años, pero es de los dominicanos pobres el problema. El Estado también deberá cumplir con más eficacia su responsabilidad de vigilancia de la frontera. Esas responsabilidades ninguna cambia porque se firme, porque se deje de firmar el pacto que ya no se va a firmar. No cambian las responsabilidades. Y lo que debe el que esté frente al Estado Dominicano es aplicar, hacer cumplir esas leyes y esas responsabilidades en lo que se refiere a los derechos humanos de los migrantes, tal y como dice la declaración de la presidencia, somos un país emisor y receptor, tenemos esa doble condición, de migrantes. Emisor, porque aquí tenemos muchos problemas. Y cada día lo dicen las encuestas. Una galo, por ejemplo, dice que el 62, 63%, no recuerdo exactamente. Una encuesta que no tiene ni un año que se hizo, ¿verdad? El 62, 63% de los dominicanos no es que quiere irse, no es que piensa en irse, no. Es que está haciendo planes para irse. Está en eso. 60 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque este es un país sin justicia. Porque este es un país con demasiada corrupción, con absoluta impunidad, donde unos gavilleros llegan al Estado a llevárselo todo y a no dejar ni la grama. Y eso es literal. Eso no es una imagen. Es literal. Averigüen qué queda del poder. Aquí, cuando el día que el PLD salga del poder, sea en el 2020 o en el 2020, no va a quedar ni la grama. El patrimonio inmobiliario del Estado se lo están comiendo los dirigentes del PLD. Entonces, en un país con una expectativa de inseguridad pública, de que no hay que estudiar ni prepararse ni trabajar mucho, lo único que hay que hacer es meterse al partido de gobierno a cogerse a lo que no es suyo. Es un país con muy mal pronóstico y la gente se quiere ir. Entonces, sí, somos un país de emigrantes. Más emigrantes que inmigrantes. Muchísimo más. Claro. Sí, de aquí se va mucho más gente que la que llega. Por esas causas. Y entonces, como dice el comunicado de la presidencia de ayer, si nos interesa que a nuestros ciudadanos no les violen sus derechos, ni le abocen mojaito, ni le abocen ninguna cosa, duele ver como me ha tocado ver. No sé si actualmente esa práctica sigue, pero en ocasiones que yo he ido a hacer reportajes sobre los viajes en Yola, me ha dolido mucho ver los letreros en lugares como Aguadilla, Santurce, fuera dominicanos. Fuera dominicanos. Ver eso no es fácil. No es fácil verlo. Sí. Entonces. Y de lo que se trata de un pacto de esa naturaleza como el que promueve las Naciones Unidas, precisamente eso, ver cómo se responde a ese tipo de situaciones. Porque difícilmente en el mundo el tema de la migración se pueda detener. Es un fenómeno creciente, va a continuar, se necesita respuesta. Las respuestas no pueden ser aisladas, que es lo que se buscaba, o se busca porque van a firmar otros países con ese pacto, que haya una mayor colaboración y coordinación de gobierno para dar respuesta conjunta a ese fenómeno de la migración. La República Dominicana, como tú muy bien decías, tenemos esa situación particular y obviamente sin la colaboración y el apoyo de organismos o de países a nivel internacional, no podemos enfrentar esta realidad de manera individual. Yo creo que una de las cosas que ha quedado de todo este debate, que ha sido muy intenso esta semana, tú dices, bueno, ya cierra este debate con la decisión del gobierno. Una de las cosas que ha quedado, porque han participado múltiples sectores, incluyendo los distintos partidos políticos, a mí me ha quedado muy claro que no hay mucha diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre el abanico, el conjunto de partidos políticos en la República Dominicana, con relación a un discurso prejuiciado, basado en falsedades y en mentiras, con relación al tema migratorio en nuestro país. Y no hay ninguna diferencia entre partidos más conservadores con partidos que supuestamente tienen una visión más liberal. Lamentablemente, este análisis que tú haces de las causas de la migración en la República Dominicana, de qué explica la migración y cómo enfrentar este problema creciente de la migración haitiana, ninguno de los partidos políticos se lo está planteando en las dimensiones que tiene que planteárselo. Y más bien, se ha acogido el discurso que tergiversa la realidad de un sector minoritario en el país que habla de ese tema de invasión, de planes de fusión de la isla, etcétera, etcétera. Y de algunos que seguían de patriotas, que han aprobado contratos entregando el oro dominicano 97 a 3, no, 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 ahí nadie salió a defender la patria. 97 a 3 el oro dominicano, ahora esos son patriotas nacionalistas. Y que pretendían en las aduanas de nuestro país integrar estos equipos de rayo X para que una empresa particular se vene. Eso lo tiene engavetado el presidente del tribunal constitucional. Los patriotas del tribunal constitucional. Esperando el gobierno de Lionel para aprobarlo. Ah, sí, sí, porque no se ha fallado, eso tiene... No, eso está engavetado. Desde... Un contrato de la corrupción del PRD, de la corrupción del PRD, y lo tienen vivo ahí todavía. Así es. Porque ya los dueños no son del PRD o del antiguo PRD, los dueños son ahora de grupos de patriotas. Gracias. 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 Gracias.